Rechazar este ofrecimiento, solicitarle al Ejecutivo que vaya todo al básico y lo que signifique los montos, tanto de estos 250 como de las horas extras, precisamente vaya a engrosar el 22% que estaría más o menos en ese orden. Bueno, desde un tiempo esta parte se viene gestando, por lo menos a nivel gobierno, de que este movimiento de los gremios estaría fogoneado por gente del Frente para la Victoria. ¿Esto es así? Primero, yo no soy gente de esa organización, de esa... ¿Completamente del mercado? No, nada que ver, al menos de nuestro sector. Acá hay trabajadores que son de cualquier ideología política partidaria, hay peronistas como hay radicales, como hay independientes, es decir, acá al trabajador, que esto quede claro, que esto quede claro. Acá tenemos gente que hace más de 20 años que está trabajando en la municipalidad, consecuentemente hace más de 20 años que está saliendo a la calle por reclamar todo lo que le corresponde al trabajador. Indumentaria, el lugar de trabajo, acordes, aumento de sueldo, pago de todo lo que la municipalidad a veces no cumple. Entonces, que no jodan más los políticos, esto es inservible, de buscar culpables de las culpas propias y que se dediquen a gobernar como corresponde, que le den al trabajador lo que el trabajador no es que esté pidiendo porque sea un loquito, un trasnochado. No, no, no. Está pidiendo algo que esto se acordó a nivel nacional y es lo que está pidiendo, simplemente eso. ¿Cómo siguen las medidas de fuerza y qué va a pasar con la gente de educación? Hemos decidido, la asamblea lo decidió, continúan las medidas de fuerza, encontrarnos de nuevo el día jueves, que posiblemente tengamos algo más para informarle, nos facultó a la comisión directiva a seguir negociando y en cuanto a los docentes, bueno, también esto fue decidido por la asamblea, porque esta es la tercera o cuarta o no sé, que siempre nos hacen lo mismo, pero bueno, la asamblea decidió no prestarle apoyo, porque así lo decide, a partir de esta asamblea. ¡Gracias!